¿Qué es la tecnología? La tecnología y creatividad que además está aceptando muy bien todas las transiciones de mercado y las tecnologías disruptivas y como sabes nosotros hemos hecho muchas inversiones en proveer estas herramientas y estas plataformas a esta juventud que además de por sí forman parte de nuestro ecosistema. Y hacía mención de que en estos últimos años desde que se creó lo que es el Network Academy Program se han instruido y graduado 1.6 millones de estudiantes que además han formado parte la gran mayoría de puestos de trabajo cualificados dentro de lo que es la digitalización. Que forman parte que están liderando el proceso de digitalización de Latinoamérica. Y bueno, esto es vital para transformar la economía tradicional basada en una transacción de commodities a una economía basada en conocimiento, innovación que es el fundamento de la economía digital. Desde un principio yo cuando llegué a cubrir este tipo de eventos, primero se decía que el IoT iba mucho para el sector energético, después otro año se decía que iba para el sector del retail, después el siguiente año que iba para el sector de la movilidad. ¿Esa es la tecnología? ¿Así de cambiante es la tecnología? ¿Pero así también de universal puede ser? Bueno, es que el IoT afecta a todos los segmentos de mercado y a todos los estratos sociales. Hacía mención que para el año 2020 tendremos en el mundo más de 50.000 millones de dispositivos conectados. La cantidad de datos, la cantidad de información que todos esos dispositivos proveerán, cambiarán la industria. Y si además con todas las plataformas IoT que ya empezamos a tener, utilizamos adecuadamente esa información con todo el conjunto de aplicaciones nuevas que van a utilizar esos datos, la capacidad de innovar, crear, de mejoras productivas, de automatizar, de mayor eficacia, eficiencia es extraordinario. Y eso implicará mayores revenues, streams, mayores ventas, eso implicará una experiencia de cliente mejor, una experiencia del empleado mejor. Y esto es otro fundamento básico de lo que es la digitalización, en el cual evidentemente el factor común de todo esto es la red intuitiva, intuitive network. Ese es el siguiente paso, ¿no? Ese es lo que hoy nos tiene aquí también, ¿no? Claro, asumiendo que esto es así y que el mundo va hacia esa dirección, la red tiene un papel fundamental en lo que es la creación y absorción de estos datos y que todos los niveles de software y aplicaciones y plataformas utilicen la seguridad que da la red para que todas las transacciones y la innovación alrededor sea un hecho. Y por eso, además una red que permitirá que el tiempo hacia el time to market sea mucho más corto y más rápido, que lo que es la customización de la infraestructura sea muy rápida, la provisión de servicios también lo sea, y sobre todo el tema de seguridad, análisis de datos y esto es, como digo, el factor común denominador de todas estas tecnologías disruptivas y transiciones de mercado es la red. Estamos platicando con Jordi Botifold, él es el VP de Cisco para Latinoamérica. Hablas de ese gran activo que tiene Latinoamérica que son sus jóvenes. Tú tienes una gran experiencia, Jordi, tú estuviste muchos años en Europa, estuviste en Israel, estuviste en España, en Portugal. ¿Cuáles son las diferencias de esas regiones a América Latina? Porque América Latina también es muy desigual. Bueno, hay diferencias desde diferentes puntos de vista. Yo he estado liderando Francia, España, Italia, Turquía, Israel, Grecia, Portugal. Son países, por ejemplo, una Francia, una Italia, una España, son países desarrollados que tienen infraestructuras avanzadas y que desde esa perspectiva están más avanzados que Latinoamérica. Lo cierto, pero sin embargo tiene una desventaja en función de Latinoamérica, que es que la mayoría de edad es mucho más alta. El porcentaje de jóvenes es muy inferior a lo que es aquí en Latinoamérica. Sin embargo, vas a Israel o Turquía y el porcentaje de juventud es similar a Latinoamérica. Estamos hablando de países emergentes donde esta juventud, que es un gran activo y que además ese beneficio es palpable con el tiempo, se ha de dotar de unos instrumentos y una plataforma que les pueda servir como vehículo para canalizar esa innovación y esa energía que tienen. Porque si no se hace así, se produce una frustración social y es todavía cuando se generan conflictos dentro de un país. Pero si se hace bien, todo este porcentaje de personas jóvenes formarán parte del tejido industrial de la Cuarta Revolución Industrial. Y eso será bueno para Latinoamérica. Y hay industrias emergentes, las relacionadas con el mundo IoT, la sensing, el software, analíticos, múltiples aplicaciones verticales y todo lo que es tecnologías alrededor del mundo multicloud. Seguridad, la industria de la seguridad, tanto física como virtual como ciberseguridad, es una industria enorme, con un potencial enorme. Entonces, cuanto más juventud trabajando alrededor de esto, inventando, innovando, desarrollando, esa industria será más poderosa y Latinoamérica puede tener un papel fundamental en eso. Y Jordi, por último, Cisco leyó bien esto hace 20 años, con la creación del Cisco Networking Academy y su evolución. Hoy están en 180 países, vaya, tienen una cantidad impresionante de académicos, de personas a las cuales le están generando ese beneficio. ¿Los sistemas educativos en América Latina están leyendo bien esto para generar carreras técnicas o generar esa persona que esté detrás de ese computador para que analice y mejore todo? Yo creo que la educación es una prioridad de casi cualquier gobierno de los cuales yo he tenido contacto y he hablado. Y de hecho, tenemos acuerdos con muchos ministerios de educación. Y de hecho, gran parte de nuestro Networking Academies forman parte del tejido educativo de los países, hablo de universidades, centros de formación profesional, tanto público como privados. O sea que sí que existe un reconocimiento ante esa necesidad. Y de hecho, un ejemplo de que el Networking Academy Program sea un gran éxito en Latinoamérica precisamente es ese deseo de superación. Yo tengo que decir, por ejemplo, me hablas hace 20 años, gran impulsor del Networking Academy Program fue John Chambers. Con John yo he tenido muy buena relación, es un gran líder que a mí personalmente me ha inspirado mucho y resulta que acabo de hablar con él ahora mismo. Y le estaba recordando, mira John, es que en Latinoamérica hay 1.6 millones de estudiantes graduados, pero no solo eso. Es solo este año, además de esos 1.6, hay 450.000 estudiantes. O sea, que el porcentaje del ATAM dentro de este programa es enorme, es de los mayores que hay. Y John, que es el precursor del Networking Academy Program, evidentemente está lleno de satisfacción, muy contento y lo hablábamos, ¿no? Sí, fue una gran visión este programa. Y de hecho, es el pilar, es uno de los pilares básicos de todos nuestros marcos de digitalización de los países. Y imagínate la diversidad primero de las personas que forman parte, hablábamos por ejemplo del 34% de mujeres en Latinoamérica, que es un colectivo muy importante el desarrollar, pero además la cantidad de material e información dentro del Learning System, que es único en el mundo, y que además se hace partícipe con todas las academias y escuelas alrededor del mundo. Estamos hablando de un tema fundamental y me llena de orgullo haber formado parte, yo entré en la compañía hace 18 años y he formado parte de este programa del día 1. Entonces, y bueno, y por eso esta conversación con John pues también ha sido muy fructífera, porque él, hemos recordado los momentos iniciales en los cuales el Networking Academy Program era un hecho. Y de hecho, hace 18 años él y yo estuvimos en España visitando al primer ministro español, visitando al rey de España, y hablamos del Network Academy Program, en aquel momento que lo iniciamos en España como país, que también es un país muy activo en la educación. Pues Jordi, qué gusto siempre poder platicar contigo, que nos regale estos minutos, y permítenos mantenernos cerca a ustedes para conocer el futuro de la tecnología y lo que viene, para estos más de 50 billones de aparatos que van a estar conectados en algún momento para el 2020. Así será. Muchas gracias. Es Jordi Botifol, él es el VP de Cisco en Latinoamérica. Continuemos con mucho más aquí en Grupo Fórmula. Luis Manuel de la Envil 16 Luis Manuel de la Envil 16 Luis Luis Manuel de la Envil 16